Hola amigos, estamos en un nuevo video para el canal y hoy os traigo un nuevo reto amigos, infinito pero con solo Mihawk, un infinito que puede estar bastante interesante ya que pues es con solo Mihawk, cinco estrellas, digo seis estrellas claramente amigos, de momento, los orbes serán pues Mihawk con orbe de rango, obviamente creo que es el que más renta y pues la resta es esto, estoy con la cuenta de un sub que le mando saludos desde aquí, saludos Héctor y pues bastante bien, de momento quito estos orbes inútiles, y les pongo que sea uno que sea útil, hola amigos y será pues un infinito como Oyen con solo el Mihawk, yo creo que va a ser bastante bueno porque aquí se va realmente ver que personaje es mejor y pues a ver amigos, a ver como sale la cosa, va, nos vemos en el infinito, va, Vale amigos, ya estamos aquí y pues, eh, farmeo dinero y más o menos, o sea, será así la estrategia, vale, será aquí Mihawk, supongo, y desde aquí pues, eh, lo pondré y lo dejaré ahí, eh, ocho maxeados y a ver lo que saldrá, vale, eh, nos vemos Cuando acabe con las farms, así que cuando tenga dinero, nos vemos, va, para más o menos enseñar lo que haré, vale Vale amigos, ya tenemos, eh, todas las granjas maxeadas, así que vamos a poner al Mihawk, vale, a ver, primero pondremos, eh, creo que aquí para probar Y a ver como está la cosa, activamos animaciones y pues subimos al Mihawk a lo que podamos, vale, eh, la verdad es que creo que va a tener un buen rango para atacar Y realmente le tengo fe a este infinito, así que, nos vemos cuando tengamos todos los Mihawks puestos y maxeados, va Vale amigos, ya estamos en ronda 69 y pues, naaa, vamos muy bien y pues ya comienza a complicarse la cosa Ahora, obviamente, ya estamos en una ronda que ya comienza a costar y pensar que voy sin Barba Negra, sin Erwin y sin ninguna tropa más Que es flipante lo efectivo que es el personaje Y... las cosas son estas, eh, tres Mihawks con última que tengan todo ese rango y cinco con primera porque importa más que los primeros se mueran, obviamente Y por eso están en primera, eh, estos son para más o menos debilitar los que vendrán porque obviamente los de primera, si después viene uno muy fuerte se van a morir O sea, en plan, van a pasar y vamos a morir, así que intentaremos estar así, obviamente cuando haga falta ayuda ya de ya Cambiaremos las prioridades de última a primera para que sea el máximo efectivo de defensa Y a ver como sale la cosa, que estoy bastante emocionado la verdad Y... Ah, tío, me encanta el personaje Cuando pueda lo tendré en mi cuenta, solo que como, solo salió un día Bad ending O sea, bad ending, amigos Eh, cuando salga de nuevo, eh, hacedme ping, lo que, lo que queráis O sea, spameadme por favor, pero lo quiero conseguir Y a ver Ronda 71 y aún aguantamos bien Todo se complicará cuando pase el primero Vale Ya comienzan a pasar, ahora ya se comenzará a complicar la cosa Espero que no demasiado Yo creo que... Si llegamos a ronda 78 Ya es un GG de los grandes Y voy a decir 75, pero creo que sí llegaremos bastante bien Creo yo Y espero, obviamente Y a ver Es que, tío, saca cada uno 2 millones sin airwin, tío O sea, en verdad, en verdad es una pasada No, no, no Eh, si llegamos a ronda 75 es un gran GG porque Eh, 78 lo veo muy complicado ya que corren demasiado O sea, lo veo como que muy complicado por la cantidad de... La cantidad que corren, o sea Cuando llega aquí el primer personaje Eh, cambio Vale amigos Cambiamos ya todo a primera Eh, primero 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 Vale amigos Eh, así Todo fácil Eh, a ver Cuando aguantamos Ya no hay nada más que hacer Así que A ver Presenciar Como acaba todo esto Eh, ojo Ronda 74 Eh Pero ya no queda mucho Con Malva Negra sería mucho más fácil Llegamos a 80 de sobras Y con Erwin ya ni te cuento Pero claro Es un reto que Él solo A ver hasta donde llega Y obviamente Está llegando mucho más lejos de lo que yo pensaba nunca Y... Nada, tío Demasiado OP amigos Vale Ronda 74 A ver si llegamos a la 75 Estaría bastante épico Y me gustaría bastante Así que a ver Como acaba la cosa De momento se va aguantando Vale Ronda 75 Vamos amigos Nah OP amigos Muy OP Eh Y se sigue aguantando A ver Si ronda 76 Pero ya es muy complicado Así que yo Dudo mucho que lleguemos Porque estos vienen con mucha vida Y... Ya cada vez Ganan más territorio Y esto hace que La verdad Se complique mucho la cosa Es que realmente El rango de la OE Es grandísimo Y bueno amigos Aquí hemos perdido Eh... F Así que bueno Pues hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado el vídeo Denle like y suscríbanse Y bueno amigos Yo aquí me despido amigos Adiós Me encantó este infinito amigos Ronda 75 Demasiado bueno amigos Adiós Adiós Chau PoCA Yo ... Gracias por ver el video.